En tiempos lejanos por caminos de antaño, llegaron fundadores con fe y trabajo Plantando sueños en este suelo rural, Naranjal fue tierra de promesa y bondad Con manos la abriera se forjó la verdad Naranjal de historia inmortal, tierra de fundadores y su ideal En cerros y ríos la vida brota y en cada rincón la tradición flota Tus raíces están bien sembradas, hoy cantamos tu leyenda olvidada Fue en el siglo XIX cuando empezó a crecer, Naranjal se convirtió en un lugar para el café La tierra fértil, los cultivos a sus pies Entre machetes y asadores crecía el amanecer Los hombres y mujeres de espíritu valiente, construyeron su futuro bajo el sol ardiente Entre mazorcas asadas y el sancocho caliente, campo florecía con fuerza persistente En la capilla del pueblo, la fera un pilar, cada 3 de mayo Santa Cruz a celebrar San Isidro patrón al abriego adial, protegiendo su esfuerzo con gran dignidad Diciembre trae luces, natilla y buñuelos y en enero reyes magos bailando en anelos El pueblo en armonía, juntos en hermandad, celebrando tradiciones, unión y amistad La banda Suárez suena en cada rincón, con la papallera, danzas y tradición El Ita y su banda marcial, hacen el eco de un pasado sin igual Y en julio, el guarajo endulza la vida, en las fiestas que elevan nuestra alma querida Porque Naranjal, con su folclor tan puro, es un pueblo que guarda su legado seguro En el siglo pasados, con política liberal, Naranjal alzó su voz en lo local Con concejales y líderes al trabajar, por el progreso del pueblo y su bienestar Hoy la comunidad firme en su andar, nuevas generaciones que quieren soñar Sin olvidar la historia que nos dio nacer, la lucha por la tierra, la fe y el saber En tiempos de lucha jamás se rindió, el pueblo unido siempre se levantó Con manos fuertes y corazones de sol, en cada desafío su valor brilló El campo, la mina y el río son testigos de un pueblo que avanza con sueños antiguos Aunque el tiempo pase, su herencia vivirá, porque Naranjal nunca se rendirá Naranjal, de historia inmortal, tierra de fundadores y su ideal En cerros y ríos la vida brota, y en cada rincón la tradición flota Tus raíces están bien sembradas, hoy cantamos tu leyenda olvidada